Sean persistentes, sean unos locos obsesionados con su emprendimiento, así como lo han sido los locos de Kabat. Y nada, inténtenlo una vez más y cuantas veces más sean posibles. Yo pienso que también uno cuando emprende no está solo, tiene que articularse. Esa articulación, conexión también permite que ustedes puedan apalancarse de la mejor manera.